Yo necesito un flashlight. Un flashlight es una cosa que necesitas para ver cuando es la noche y es la luna y no es el sol. No puedo ver cuando estás bien. También necesito baterías. Baterías es que necesitas poner en tecnología para que la tecnología se funcione. También necesito envelope. Envelope es para el correo para poner las notas y mandar a su amiga. Pone las notas en envelope. También necesito un raincoat. Un raincoat es una chaqueta para cuando es lloviendo. Necesito raincoat en el llover. Y finalmente necesito scissors. Y scissors es para cortar papel o pantalones o es una cosa para cortar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!